¡Suscríbete al canal! 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 primero primera clase seguridad la mujer del medio se ponen mala si te invitan que me llevo mi pájaro llegamos al que pero yo voy invitada especial de oro se leen el súper chamando es mucho súper cháder en a me gusta el like 7000 nada bienvenida yo no sé cómo hay muchas cámaras está grabando no no ninguna ninguna no es nada más te coge nada más espérate la pregunta de nuevo ok nada me siento muy mal por todo eso que pasó ese día quiero que se haga eco de esta noticia yo no soy una mujer así yo no yo no vivo así que de ridícula de que haciendo mueca y haciendo todos esos disparates yo no es primera vez en toda mi vida que yo busco chime digo que no voy a hablar claro todo un poquito nervioso estoy en la cámara y saluda la insuperable y tú estás al lado de la insuperable ellas se abrazan se dicen par de palabras en un momento una ridícula busca cámara por eso por eso te voy a decir ahí me gustan todos los colombianos que voy a no quiero que se haga vaya a lo personal o sea todo lo que estoy hablando ahora mismo es lo que pasó ustedes no estaban ahí yo sí yo sentí la vibra y sentí todo mira yo me siento muy mal y me sentí como asqueros yada por esta maldita mira te voy a decir algo resulta mi amor que tú sabes como yo soy artista y ahora mismo estoy muy pegada la envidia es una cosa grande eso es ella de envidia me tiene una envidia dios mío vista y estamos no puedo mirar no me explica te puedo explicar si tiene tiempo te manda a callar no explica el libro ok gracias bueno te voy a explicar a ti que tú y a ustedes que ustedes son mujeres me van a entender oye yo tú sabes que como estoy ahora mismo como estoy ahora mismo demasiada pegada y tengo muchos parios o sea que no sé qué hacer con yo agarro y salgo de un y estoy un poco agostada así agostada muy cansada estresada y digo le digo a mi chofer mira al favor llámame para wards me llama para la discoteca vámonos reina me dice allá va a estar farina gran cosa farina yo no la conozco a farina por ahí empezó por ahí mi año me llena de odio de día y porque somos 100 mil señores aquí que estamos aquí mucho que es su fecha date quieta aunque gracias pues tengo para decirte mi amor oye nada y éste así muchas veces de que no porque farina digo que hoy a tener que salir a entender pues nada con la discoteca ella está ella está con su coro con el alfa me amor frente a mi mesa y haciendo mi ojito desde lejos y que no me conoce el cuero donde caribe por eso que yo me siento mal no yo no 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 nada a mí no me interesa eso tampoco si te me tiene envidia te lo juro te lo juro mira yo estoy aquí yo quiero también claro para frontear también porque yo también ando como y más linda que iguales entonces yo le tiré a mí tú sabes que yo como mi horito cuando voy cuando voy a salir así que tengo para ello ver a la joyería y busco mi empresa tú sabes así y la devuelvo como el otro día pero pero me la presta lo importante que me la prestan porque soy responsable la farina mi amor cuando llegó ella creo que yo que en caldacha farina farina es tan famosa yo no la conocía que donde en colombia más que yo así todo no más que tú no pero eso es lo que yo quiero decir a los fokers esto lo que me molestó que como tú vas a llegar a un lugar donde yo soy más famosa que tú y de que tú no me conoce a mí y yo a ti si no entendí nada pues yo llego mi amor ella llega de que aquella si parece un alicate cuando llego de que malas y que con insuperables porque yo andaba con mi hermana con mi amigo y mi hermana yo andaba que me dijo vamos para acá ven me invitó a andar y me fui con mi hermano y mi amiga que la amo la adoro que el que se meta con esa se mete con este cuerpo reinao y nadie puede cuidar esto como no 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 yo puse mi cuarto yo pongo los lambones gallo largo cuero bajo no vamos al punto yo mismo no yo me estaba editando se evita y 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 o sea era una noche de gente millonaria de gente rica altitaje fuerte claro por eso que te lo digo que era una noche de altitaje fuerte porque yo estaba o sea era una noche de gala y mañana te llegó este cuerpo natural que estaban todos los cueros cagándose con los marios yo ahí dando cuerpo no te distaste ahí no qué no te distaste yo no he dicho malas palabras no digo malas palabras yo no he dicho malas palabras llegaste tú entonces qué pasó nada mi amor la insuperable me mandó a buscar porque o sea ya nosotras no hablamos ya nosotras tenemos una relación de hermana normal ahorita tú no explica esa parte ay entonces llega farina ay es decir maleducada entonces que se sepa que tú eres un animal y yo que no se te va a dar tu no no se te va a dar su teatro yo voy a aclarar que la gente me estaba acabando y no no lo voy a permitir que por qué tú me miras así tan raro mi amor yo te enamoraste una vez mami yola tú sabes lo que dije a la masdol saludable y no a ti cállate yo que de mala a la masdol yo me siento y tan por el suelo y es verdad porque eran hermanas de cachucha de peluca no 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 espérate no es para acá es para allá que no tiene que tose no es para allá esa es mi cámara tiene que tose a la cámara claro es para allá esa cámara oye a la masdol entonces mi amor yo invito a la masdol para la discoteca yo la llevo yo a la masdol o sea soy yo que ando con ella yo fui que la lleve yo era que ando con ella la ubique yo todo claro porque yo fui que la invito entiendes entonces mi amor tengo para decirte que vienes viene la querida mi hermana la mi amiga farina y ella llega tú sabes que en karlachan ella llega al mueble mi amor crecida de que que ella así a mí lo que me dio a pique fue que ella ella parece que estaba cagada me gusta quitarlo espérate me voy a quitar no voy a decir mala parada que lo sé ya lo tengo en mi mente la dictación de la jefa ay gracias a los fucker ay guau se sentía bacano no cambia la vaina sigue mi amor a la masdol saludó eso fue como quédate de ahí cuero mira yo le cogí un novio ella llega de que eso pero en una de ellas ella te mira de reojo verdad como aquí de heladito ella cuando oye que fue lo que pasó cuando ella venía caminando sintió tu presencia no yo la vi no porque ella me había visto mira ella subía a cantar y la vaca todo este mira bajaron porque todo el mundo se estaba yendo cuando subió y fue así por dios te lo juro dios mío que yo no hablo mentira que estoy hablando que yo no hablo mentira que estoy hablando la verdad se te fue todo el mundo se estaba yendo lo saben no se sabía la canción ella estaba cantando un culo a venezuela volvieron porque ya estaba vuestra loca que se yo no sé entonces ella tú sabes el alfa subió que por el alfa se dio bacano el show la salvó la salvó la alfa la salvó la salvó la salvó y después la insuperable también subió a la segunda ella llega mi amor y ella va la insuperable y tú sabes con su hipocresía la dos di que di que besándose di que mi amor te amo di que mi amor te amo di que mi amor te amo dos bagres la dos eso fue lo que se dijeron porque ya hablaron un ratico que se dijeron en ese momento ella es mi hermana por eso yo puedo decirle bagre porque ella es mi hermana ella me lo dice a mi ella no era confianza era confianza y tú que estabas cerquita y que era lo que se estaban diciendo que era lo que ella le decía del amor al lado del amor al lado mira tú estás ahí ella ella es la insuperable parece que la vio cuando yo venía del su propia vía estaba así esperándola no te muevas quédate así quédate así no te muevas ¡Falina! ay mi amor espérate ese es Mami Jordan ese es el público ese es Mami Jordan mírala a ella bueno el doctor es Mami Jordan venga conmigo el doctor es Mami Jordan quédate ahí yo soy la insuperable yo soy la insuperable ya si quédate porque era insuperable abrió el brazo yo estaba así te lo juro que me muera Dios nando ven yo me quedé mal no probé ven marina mi amor la veo varias veces ella a mi me llevaba un infarto yo lo que me querían a morir en este mar ya de todo gracias yo lo que me querían a morir en este momento ¿cuántos somos? vamos para la 10 mil nosotros somos ahora 163 mil abajo la tiquetera queremos tiques señores que Mami Jordan está aquí ay por favor compren esos tiquesito háganme sentir importante mírame mami yo no valgo a nadie en este momento me siento importante un segundito entonces estamos aquí en el super chat que te están mandando mucho amor Pepe Rabia también está aquí ay Pepe Rabia maravillosa Omar estructura que compren los tiques por favor mira oye Mami Jordan una baila como se da la reconciliación con lo insuperable que nos sorprendimos todos le callé la boca a todito ustedes principalmente verdad no 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 ustedes me tienen envidia y odio porque yo volví a ser su amiga no me digan que no ay mira más bien fue chulo mira todito dijeron no dilo de nuevo dilo de nuevo ustedes me tienen envidia todito no tú sabes cuál fue el primer titular paz en semana santa mira un gran ejemplo diste madurez un gran ejemplo para que ustedes pero Sandra anda con cari porque yo lo puedo saludar claro porque yo lo puedo es el año es caro grito esa mujer me da una vergüenza mi hija mira para ti tuya la mejor la para evitar y por eso mi amiga de tuya como 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 tienes amuestra de paz ok te voy a explicar qué pasó y quiero que la respeten y le digan la señora insuperable ok ok que ahora que estás soltera ahora quiero que la respeten más entienden ok que la respeten más ahora que ella necesita todo el respeto de nosotros yo la voy a respetar y la respeto más y la quiero mucho y la amo es mi hermana favorita la mejor y ya tú sabes nada mi amor los otros días antes de ella dejarte porque ellos te han dejado porque ellos andaban anoche juntos si en la discoteca y yo nunca entendí eso y yo andaba junto pero yo dije que te han dejado y se divorcian porque él es un manager todavía mira que manito manager del diablo ahora yo voy a decir esto mira Insu no quiero que te quille conmigo sabe que todo lo quedó atrás todo eso está atrás todo lo que yo diga de ahora para adelante todo eso se borró ella le iba a dar un trompón a él anoche esa noche yo quedé mala mira por mis hijos te lo juro es que yo no se eso fue tan extra tranquila que nadie te está viendo que no quiero que salga esto a la luz nadie se metiera nadie se metiera eso no va a salir aquí eso no va a salir aquí si oye como yo sé que ellos están dejados yo no me la llevé yo no me la llevé ella me dice a mi tira ella me mandó a buscar dígame yo la que venga para mi mueble y yo le mando a decidir a ella que dijo que venga ella para el mío y yo le mando a decir a caíto o sea caíto le pasó por la tarde también ella le dijo caíto y caíto le dije ella no va a venir y ella le dijo pero dime porque vas a compartir que va a mi esta este lado está mas grande estoy en una esquina ella no tengo una esquina aquí cabe moto yo le dije a caíto pues tira ella que mande ella con su seguridad y su chofer a buscarme y que me lleve mi romo porque estaba no viendo mujer también entiendo y todo claro entonces ella me fue a buscar o sea con el chofer porque iban a manejar al otro mueble no 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 para que me termine iban a manejar al otro mueble pero Vistali tu no ves como yo ando si es verdad mi amor y andaba a forrar prendas también claro en la discoteca con mi seguridad y chofer y todo a mi si me extraño que en la foto con Toxic tu tenia la misma ropa que con la insuperable que andaban juntos yo lo entendí cuando a la foto se dice a la foto se busca cámara ahora quiere divorciarlo a los dos se parece matrimonio desde que yo estoy ubicando a Toxic a los focados porque yo no entiendo como crea a los fans oye te lo juro yo que de mala yo publico a Toxic ahora mismo que tiene notificación que notificación eso parece hay una notificación oye mi amor te lo juro yo subía la foto con Toxic y a los focos subió el minuto de que insuperable confirma soltería que se yo que y yo dije como así que esta noche andaba junto ella anoche yo me di esta noche yo me di cuenta que estaban dejados te voy a explicar por qué ah por manera explica testigo presencial explica exacto cuando yo estoy en la discoteca ella me manda y no estoy hablando mal de ella que ya somos hermanos no 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 ok cuando yo estoy en la discoteca ella me manda a buscar muchas veces yo dije que no iba y gata con cajito después al final como ya iban casi a cerrar yo dije ok pues ya si vamos entiendes ahí cogimos para su mueble yo tenía en mi mesa mismo ella también tenía la de ella muy fuerte yo también tenía la de ella muy fuerte yo también tenía la de la mía muy fuerte ahora me vendo igualita a la dos ella me dijo ah yo voy a prendir la de pues prende que yo también prendo y ella me dijo pues esta bien se dio pues prendimos la dos normal que haga eco de esta noticia que no lo voy a repetir dos veces más eh que yo dije que andaba viviendo la yromo y a mi me acabaron de decir que mira le coge el marino y le la me romo nunca le la me romo a nadie yo donde me siento pongo la mitad de la cuenta 100% yo soy una mujer que empeño pero pago entonces claro yo pago entonces mi amor nada ella ahí tu sabes estamos ahí bacanísimas y nos quedamos ahí te voy a decir como se dio que nos hicimos la pregunta del foco que nos hicimos amigas que ahora ya no somos rivales y ahora gracias a dios menos porque ya lo dejó gracias a dios ya lo dejó entonces como gracias a dios gracias a dios no gracias a dios no no gracias a dios ella dice que fue testigo que gracias a dios ya salio de esa sal para que la mitad se fortaleque ya no hay nadie en el medio ahora nadie nos separa la foto con tóxicos fue antes de que tú pasara al sitio de la insuperable mi amor que yo ahí está la mitad oye ese chingo eso fue lo más extraño que yo sé que ella está aquí ya conmigo pero ella sabe que en otro lado mentira tú sabes que ellas si ella quiere volver a tirar otra botella ella me la puede tirar porque ella sabe que en otro lado mentira y yo y no te hablan nada que sea mentira cuando yo llego a la discoteca que ella me mandó a buscar varias veces y yo le dije que no y que no después yo dije cuando ellas ya iban a cerrar yo dije ok caito vámonos nos fuimos para allá cuando estamos en el mueble de ella que estaba bacana que ella estaba muy bacana conmigo porque ya había pasado ya habíamos compartido o sea está todo bacano nos sentamos en hacer el coro él tosicrow agarra y llega eso fue lo más extraño del mundo entero cuando ella llegó yo la vi sola toda la noche o sea ella andaba sola con su hermana y con su coro sola sin hombre verdad entonces en este momento cuando yo voy para donde ella está sola pues te lo juro al foco mira que dios me castigue por la salud de mis hijos y estoy hablando mentira yo estoy así bailando con ella no hay maya y cuando yo hago así miro para el lado mira hay tanto ciclo así y él él te digo algo él parece no sé qué fue lo que él pensó porque él hizo así mire y ahí fue que yo me la llevé toda ajá mi madre cae todo vámonos rápido de aquí nos fuimos todos mira ella y ella estaba bailando no mamá y él vino y se le pegó a ella así le dijo y le hizo así mi amor como total y se fue y se fue se fue no de la mesa atiende cuando yo estoy ahí que estoy con ella yo no había visto este ciclo nunca que yo nunca lo vi yo nunca había visto ciclo en la discoteca durante la noche yo nunca lo vi y en tu momento hiciste la foto ahí es que te voy a decir mira cuando yo no voy a este ciclo en ningún momento yo estoy en el coro con ella bebiendo y de todo verdad que sí cuando él me ve que yo estuvo para el mueble que yo estoy ahí con ella él estaba al lado pero abajo de aquel lado del mueble estaba al lado de ella pero en otro área pero yo no lo había visto ahí tú sabes de que yo estaba bailando con ella de una vez cogiendo pa 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 y cogió el pan de ella y le secretó algo a ella y ella le dijo ella ella no es lo ella le dijo le habló como mal tú sabes como que le dijo como qué sé yo qué tú sabes y ella agarró y le dijo a la hermana ven qué sé yo qué ella se bajó rapidísimo así se fue y ahí se quedó ahí normal yo le dije vamos a tirar una foto para ahí no hubiera arraigado y me dijo claro mami ven y yo le dije ven caí y tú tírala y la tiramos o sea cuando se hicieron la foto ella se había ido ella se había ido pero ella sabía que yo estaba ahí con él porque ella estaba ahí ya no vio ella te lo dejó ella me lo dejó a mí ¿por cuánto tiempo te lo dejó? no porque te estoy diciendo que eso era como él fue como raro que yo nunca entendí mira él ya estaba porque yo nunca lo vi a él y cuando yo llego si él llegó ella le dio como un boche no sé y ahí él se quedó ya se fue rapidísima con la hermana y tú le dijiste vamos a aprovechar ven 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 vamos a tirar una foto y me dio claro ven mami pero ahí no tiramos la foto y la dame sube la etiqueta menor ya entonces ahí cuando ella se va óyeme ahí él ya se va y todo no tiramos la foto él yo me quedé mirando acá y tiene caito vámonos y también nos fuimos toditos de la mesa y volvimos para el mueble no es mentira lo de la cabaña y todo eso que cabaña y que me lo llevé que amanecimos ah no es mentira mijo señores tique master click cuando termine este en vivo bajo dele a me gusta en la de once mil vamos para el doce señores que es el ganador dele a me gusta ahora mismo mami Jordan en la casa piqui piti rd oficial en la casa mami mami en qué momento es que tú la empaquetas a ella que hay un video que tú la empaquetas a ella man ah que ella está sobando que le sobaste el boya ah cuando ah oye que es lo que pasa pues yo nunca entiendo yo nunca entiendo yo salgo a bebé hago esto y nunca yo me he reconocido nunca reconocido me frena de sorpresa en ningún lado en ningún lado yo he hecho cosas he comprado cosas que yo nunca me he reconocido yo quiero de verdad yo siento quiero sentir importante de que yo tengo lugar de que hay reconocido ay ay eso yo quiero entiendo yo quiero sentir eso yo nunca he sentido mi amor reconocido estaba así ese reconocido nosotros aquí bebiendo y reconocido estaba parado ahí la noche entera tu night for the night for the seven de disco jajaja entiendiste toda la noche mi amor reconocido estaba ahí grabando todo 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 tu eres figura si pero yo no sabía que yo era tan importante para tenerlo en el frente carajo era mi car divi personal y de nati la tacha mi amor es que tu tienes que comprender de nati la tacha y de rosalía de nati la tacha también tu lo sabes que ella en este mismo programa mira la voy me lo dijo fucker ella lo dijo loca contigo que otra famosa parte de car divi y nati la tacha mira la rosalía es mi amiga y mi hermana oh la verdad hostel también lo es oh hey hey hostel no es un baile el marido de cardi pero no hostel como yo dije como yo dije y como que se dice hostel como que yo digo hostel y como que se dice y como que yo dije hostel jajaja 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 como yo quería hostel y te voy a decir algo cuando yo me casé con hoste no quiero ver a esta gente ni que la han viéndome mi amor cuando yo me casé con él le voy a quitar el orio a caldivio tu amiga no que ellos ya se dejaron no pongan palabra en mi boca que yo no le he dicho pero tu lo acabas de decir que ahorita esta cari me tirando a puja no no quiero chives con esa mujer no mami lloran ellos se dejaron sabias el esta soltero ay dios dios si ya no me lo di en ya llévate de mi en la semana y tu le manda bien a el ya yo lo tengo alto por favor si tu ve las entrevistas yo se que a los focos lo ve todo el mundo whatever déjame yo se que a los focos lo ve todo el mundo ay pero mira la carita que pone doctor mira chiviricosa dale dale ay dios dios te imaginas yo casada con él señores taggeen a Austin y la gente que es siempre inglese de allá de New Jersey de Nueva York etiquételo traduzcanle mandale un mensaje a Austin mandale un mensaje a Austin vamos Austin quiero decirte amor I wanna tell you I wanna tell you ajá sigue continúa ah I wanna tell you for the me for the you me dilo en español ah porque que no hablo español yo te ayudo con el inglés yo te lo voy a traducir dale ok lo puedes decir en inglés verdad si en tu inglés no en inglés porque yo hablo inglés ajá dale dale al respeto ustedes lo traducen dale ok I wanna tell you quiero estar contigo I love you for the seven o sea te amo por siempre te quiero amor por siempre te quiero amor por siempre te quiero amor por siempre I'm sorry for you for the carry siento lo que ha pasado con tribu y car que se para el show y que se para todos I'm sorry lo siento my love is love for you mi amor será para ti ya gracias ay un aplauso poema la tipa también es poeta no te voy a decir algo de verdad yo me sueño con el yo estoy enamorada de el ay el tan lindo el lindo una baila una baila una baila usted lindo usted es lindo usted es lindo usted es lindo y usted es bello una baila una baila Pablo Pidi se parecía usted es lindo ay guácala por favor por qué por qué Pablo Pidi no es lindo y usted sí no voy a discutir ese tema no voy a discutir ese tema porque el sentimiento no se manda y yo creo ay 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 espérate si a mí me gustó a mí me gustó a mí me gustó espérate 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 no porque yo quedo malo porque si a mí me gusta espérame si a mí me gusta a mí que me importa el maldito Pablo Pidi Pablo Pidi dime señores oigan la historia ya tenemos un tercer ganador eso ay Dios mío me gusta que está la mami Jordan aquí mami Jordan que esto ha sabido de la pescosa supuestamente a Melvin Flow tú que todo te llega y que ha pasado con la página mami yo en la noticia que hace falta que hace falta mi novio me hizo cancelarla pero de si le de un galleto muy fuerte a Melvin Flow le dieron le dieron él es mi amigo y lo quiere y es mi hermano pero entonces creo lo reinicio cómo así le llevó lo reacotó todo no voy a dar motivo ni detalles ajá ya te dije que sí que sí que te lo confirmé si le dio un galletón que lo de barato ok es verdad si 100% porque yo sé todo lo que pasa con él todo lo que pasa con él lo sé mami para responder lo que tú decías que no entendías por qué te estaban grabando es porque tú habías hecho las paces con la insuperable en el en vivo cuando ya estaba en el resort ah te voy a explicar pero era la primera vez que la veían juntas desde que habían hecho las paces ah de que veamos todo mi amigo si la pregunta es porque a veces que ustedes me hacen tantas preguntas que no me dejan ejercer si no yo estoy aquí para llevarte otra vez algo ay gracias de verdad bueno cómo cómo nos reconciliamos después de todos los problemas después que yo estaba con él y todo cómo nos reconciliamos nada fácil tenemos yo voy para un party y yo voy llegando al party y ella va llegando con él ella anda ella siempre anda como con 10 seguridad ajá yo no hay un salario con un diablo ni uno ni tres mil pesos para hacerlo aún no tengo yo no ando con seguridad nada yo ando solita como un cuadrito realengo nos topamos la discoteca después de este problema después de todo lo que pasó que yo dije oye bien que ella lo sabe yo dije yo no voy a la fiscalía ni le voy a poner a ella porque el party era mejor mi host era mí ella fue a buscar problemas como ella no estaba sonando ella fue a mi party a buscar problemas porque es que tú haces un party de tu enemiga ¿entiendes? todo ciclo la computó para que ella vaya dedicada a un botellazo pero ella le sale tiró por la culata porque ya sabía que el cuero al cuero entienden mi amor ella pensó que como ella iba con su seguridad ella me la tuvo y que yo me voy a estar cagando una cosa que yo loca por y me viera que estaba batida y de aquí en normal prendía a reina de fonderado nada después de todo este problema yo dije no voy a ir para la fiscalía porque ahí vienen las terrenas eso fue en ese tiempo yo dije no voy a la fiscalía ni va a poner ni que quería ni que de problema ni de nada ella me ella fue a hacer mi show cuando yo la gané en la terrenada la guardia inicia también el guardia de un botellado o sea siempre en once que fue ordenado in the seven entonces nada agarré y me fui preparada de rente cuatro for wheel me llevé dos tigres heavy heavy para cuando yo le diga te vas a dar un tiro tiro reinado para todo el mundo todo el mundo armado y yo le dije en la terrenada me llevé a tu una amiguita mía de la cual te una mala corita le dije para tu sabes cuando yo te diga a ti que bobo es bobo que abataron todo entonces como ella anda con cuatro seguridad y yo andaba sola con mi amiga ese día de ese problema yo dije ya en tren en trenes que lo vamos a hacer en trenes no vamos a ir al lado porque como yo siempre la veo y a él también ay bobo a él yo lo vi me estaba tirando besitos de toda la terrenada en ese tiempo y no pasó nada nos reconciliamos vamos llegando a una discoteca y ella viene llegando con él yo vengo llegando con mi pájaro y ella viene llegando con él oye de verdad si casualmente todos nosotros vamos y yo así pegado de brazo estaba no pegada así y yo la miré y yo a mi madre tú sabes la casualidad en la puerta entrando y no estaba revisando las tontas cuando yo veo que ella está así que ya me miro normal yo le coño cuando yo vi que ella me parará así y no me miro normal hay medio vaina yo dije ay hombre mira yo haciendo la vida imposible yo harta de singale y mariveta típica ay dios la edición la edición ese tiempo pasado ese tiempo pasado ese viejo se pasó yo no mira ni muerta le hago lo que ella diga esto es quiero que se haga eco de esta noticia pues para no agarte el tema yo dije ayo me mira ella ella no tenía eso ella ella me dio banda con eso porque si ella me mira o me pico un hoyo también pico otro pero dime tú sabes cómo yo estaba muy en paz tú no se da cuenta cuando alguien si yo me da cuenta y yo dije me da la levante esta mujer y ya la soltemos desde ahí entramos para la discoteca estaban frente a frente nos miramos después de ella tengo un like y ahí me estaban etiquetando y yo estaba haciendo bingo y ella dijo di que mami yo no está aquí ah estaba mi jordan ella dijo y a mí me lo mandan ese y yo dije ay que perra y me metí a la y dije ya mami yo le puse ella estaba en una villa dándolo todo y le manda una ubicación call para allá ella me dijo sin celular yo voy como tú quieras manda una ubicación reinado y ahí ella dijo manda la llamada que si yo que yo le mandé la solicitud que ella me llamó y que tú miras de ella que tú miras de ella o sea si no yo no mentira que hable rápido no lo escuche no admiro mucho de ella que ella es el hombre de la relación la que sabe de los cuartos la que tiene todo que ella gracias a ella esta familia no se ha desbaratado amor porque esa tigra tiene pila de hijos y esta mujer sigue recta decente ay no edita ese pedacito ay dios estamos en vivo estamos en vivo no se puede editar y todo el mundo está oyendo todo esto si y como la policía dice todo lo que usted diga podrá hacer también vamos a borrarlo con esto anoche mismo unas imágenes que tú que se veía que tú estabas de lejos como haciendo simulando como que le de lejos de la vulva ya la gente empezó a ver que tú la estabas tocando y metiendo la mano dile que no ella la tocó claro que ella la tocó yo lo vi yo si la toqué porque mis manos son mías eso va a este bollo lo que pasa es que como tú sabes que él estaba al lado de nosotros sentado o sea no en él no aquí él estaba por otro mueble pero yo no sé dónde porque te estoy diciendo que cuando yo estaba ahí cuando yo fui la primera saludada que estábamos ahí él llegó así de repente yo dije donde estaba este tipo yo no lo vi entiendes y si yo voy a ser yo que estaba ahí yo tampoco voy entonces cuando yo lo vi que llegó ya yo sabía que ella estaba por ahí porque oye cuando él llegó óyeme bien ella le dijo algo y se fue tú la asobaste a ella antes de verlo a él no yo no había asobado además no era asobando y yo soy pájaro a mí nunca me ha gustado los totos ni los cueros eso es un baile eso era no a mí nunca me ha gustado ni tampoco ni nada de esto lo que pasa que como yo vi que le conocí yo estaba en el frente todo diciendo que le conocí yo estaba sentado parqueado frente a nosotros este mueble de nosotros le conoció el doctor así yo voy a la cámara así por eso fue que le tiré el catarro junior catarro junior catarro junior el más chiquito tú no lo conoces espérate 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 jc tenology en la máxima lo hubiera cogido tú él jc tenology también nairovis ramírez estamos hablando denle un me gusta señores ya el like catorce o mal fue la marca mío eh abajo aquí la descripción denle para la tiquetera a tiquemaster a los focos tengo una duda espérate espérate eh te puedo hacer un pedido como amigo ay si de que usted es mío usted me quiere mucho hemos peleado a veces por lo que quiere suelta y en quesada en banda ay guácala a los focos por favor como tú me hiciste esa lacra en esta entrevista dale sonido te pago para que dale sonido te puedo pedir un favor si la misión es cuando yo quiera que venga y me meta presa y tú me excusa no te metas en problemas de mujeres eso no es tu problema wey le digo soltamos eso no que tú eres muy comebooking no porque yo voy a hablar tú hablate con lo nuevo con lo nuevo claro que yo voy a hablar que este tipo yo no se porque que este tipo esta moca cámara este tipo mala y son chen son originales no que no se me ve la cadena si me lo pongo este tipo no de verdad te digo algo yo le cogí un odio a los focos y lo acabo y le digo de esto te digo porque por lambón yo nunca he visto una gente mala mona por eso yo me alegro cuando te cachiro van a bañar y le hice de todo porque demasiado lambón este tipo no me importa este tipo yo soy tinta cachillo entiendes y no me importa lo que tú quieras yo soy tinta cachillo que tú eres muy lambón entiendes oye te dije ay no hablo de pepapi ay no hablo de pepapi pepapi que pepapi que pepapi no te queda que le quitan hasta la jipeta en nueva york ven mandale dos mil dólares regálale algo la pepapi que me suelte manda que yo como ya no me meto lo que pasa es si tú estás embarazada y tú te la pasen he estado subiendo una niña con los ojos azules rubia cabello amarillo y de todo y te sale la carajitura monita entiendes eso es normal yo puedo decir lo que yo quiera yo no tengo que hallarme los hijos de todo el mundo bonito los hijos míos son gordos yo me los hallo flaco entendiste normal a pepapi que se de dos puntos en esa creta que la gente está manteniendo el mario edita edita la creta edita lo voy a decir de nuevo ajá dale tú lo que tienes oye me bien pepapi a ti no te da vergüenza mala madre maldita no te da vergüenza eh mira como tú tienes como 10 años que no ves tus dos hijos solo esos hijos sonría lengo ay no 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 qué gran cosa es que no es que sea militar o no ustedes no es que sea un amor de tu permiso que voy a dar mis noticias eso te me dijo que son sagradas a lo fucker que a mí no me diga que no me diga a nadie que ni que hay que le suelte a todita son mis enemigas pa que tu tocarte ese tema loco todita son un amor a lo fucker a lo fucker mi amor ay dios mira 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 no voy a decir ni nada yo tu tengo otra pregunta suelta eso oye me hallo no voy a decir no voy a decir espérate permita espérate no ella va a editar ella va a editar es prudencia es prudencia no mientras eso no pase no ajá pero te voy a decir algo no si soy a lo fucker ha perdido demasiado conmigo entiende a lo fucker el antiguo tiene su respeto mi amor antes yo para hablar de lo fucker me mordía la lengua antes de emisionarlo ya no a lo fucker es que no él le la envía a mis amigas y a mis enemistades a todita le hace coro mira ve que me estoy matando con la veronica con la perra esa él me hace eso a mí también él me hace eso no la comunicadora que tú estás hablando veronica no que comunicadora de que de la chapeadora ratrera cuero sucio esa veronica ella no es mira te hay mucho cuidado mira de que esa misma de esa que estamos hablando tú sabes quién es Navi te gusta en chinchal entonces Navi déjame necesitar algo mira la otra los hediondos en los hediondos en los hediondos no la bajó a boca de la mami king gallo largo cuero sucio era yo que tenía que tener esa cadena no mami king yo pensaba que era tú claro yo pensaba que era yo yo pensaba que ay 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 algo él mala yo quedé mala él metía la mami king nada más para que hable de Yaeli porque que va a hablar esa lacra que va a hablar esa lacra nada va a hablar esa lacra aquí entonces yo que tengo toda mi juventud perdida con a lo fucker bregaño con ese hijo para mí que me metí en ese programa entiendes ya no lo puedo instar pero si tú estás en la flor de tu juventud todavía que nos quedamos sentidos era ella esta sucia gallo negro fue el otro día que salió yo no yo estoy yo perdí mi juventud aquí mentira aquí entiendes yo fui que fundí este programa el elemento el elemento el elemento pero te lo ha demostrado mami yola mami yola mami yola tú crees que tú ha vuelto un programa de radio tú va en vivo pero te digo algo la carol brito yo tengo hasta los mensajes con un noti de voy de todo óyeme algo mira cómo se acomoda por la salud de mi claro porque yo también soy amiga bella gracias a ti toma tú te imaginas yo trabajando aquí contigo tú deberías ay a ti es la única que yo acepto y yo hago que te la saquen a todas de aquí a trompa tú yo te caigo más a trompa no vaciamos el edificio ven a decirte algo mi amor hazme la pregunta de nuevo ok ok tú crees que tú aguantas un programa de radio esa lengua tuya aguanta un programa de radio y tan habladora me veo no la mala palabra ah tengo que manejarme en eso creo que no no o sea no no me lo pidan ahora va a poner un ejemplo de mami yola en un programa de radio no doctor mira 141 mil delegao me gusta no te meta con veronica tampoco por favor yo 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 no vaina yo le habido golpeado vez a verónica todavía no te salva conmigo pero digo aquí la única que sirve vital y después yo 7 y 45 cuidado con verónica tranquila oye el historial doctor a donde nada más porque trabaja de la banda y ahora la gare de nuevo porque está aquí yo no yo me prostituyo no topamos en los restaurantes de los uno yo cuero cuero amolado ahí me la topo prepárate respeta y cambiamos el tema que tengo muy enamorado preguntar a qué hora la citamos la otra vez a qué hora me citó en el teatro en el teatro y llegué puntual y me dijo que tiene que estar que los socios mi amor deje de cenar y llegar a 7 y llegar a 7 y 30 se casi y me puso para dos horas sí o no sí gracias ya tú no gracias la paz con nadie me siento villana perra enemiga de todas todas contra mí yo así yo se la para de todita todita me tienen envidia y miedo también escuchar y mira pregúntale la lambonería tú tú estás muy lambona tranquila que te va a sacar de aquí yo me encargo de esto está despedida tranquila que tú no te vas hoy ay dios señor 7 y 45 ¿sabes qué le llegó? Dios mío ella no salió en el intro hoy ella no salió en el intro porque llegó a las 8 y 55 ay tú tienes que entenderme que mi carrera me tiene ocupada mi amor pero hasta yo salí en el intro pero tú salí en el intro cuando a mí me dijeron le dijeron que si tú notabas que yo no venía ¿quién fue? ¿quién yo? soy tu pajero favorito de la iglesia roja cuando a mí me dijeron el mamillo en la capa ya yo llegué temprano yo llegué temprano yo vine temprano lo que pasa es que yo le dije a Caito hoy si se la voy a hacer a otra mejor hora seca si tú quieres tengo que Dios yo tengo es verdad a la hora y media pero mira se lo tiene que estar a notar otro lambón me duele saber esto que donde yo yo toda toda mi todos mis dos años de mi carrera he hecho cuero contigo y somos amigos y ahora que tú tienes conociendo este cuero sucio, maldito no digas, no digas, no digas, no digas no digas, no digas, no digas no digas, no digas, no digas señores, somos 200 mil 200 mil, 200 tíramo a ver 200 señores, mírenme se me quita cada vez que le doy a mí se le quita no digas a la mesa Prudential aquí abajo con link a la biografía sea parte de esto ya 35% del venue nosotros no queremos ni decir quién va para allá para que ustedes yo lo que sé que voy ya voy a sacar mi vista confirmado al 50% tiene que decir uno o lo digo yo tú crees cuando llegas al 50% señores ya hay 4 ganadores delan a me gusta el live 20 mil venga, vamos mami Jordan para estar aquí tú tienes que aprender a trabajar con mujeres elige tu equipo soñado vamos a hacer un programa de radio elige a tus mujeres un programa de radio para mami me gustaría me gustaría tener a la Yaleli para entrar a trompa todos los días ama mi kim para chocarla de la pared que se la den guapa para agarrar y darle el cacazo y decir tú dices que no eres guapa pero no un programa de lucha no, 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 no no de lucha para trabajar normal para trabajar normal para trabajar normal para tu equipo soñado me gustaría me gustaría soñado la machimosa toda la machimosa conmigo un hombre la vamos ajá no puede ser toda la que está aquí todavía porque todita hace una lacra toda menos vista las chicas de sin filtro tú las dejas todas contigo son finas pero yo estoy respetando dios mío lo que pasa es que a todo el mundo lo defiende monote cuerpo mi amor es que te pasa lo mismo si yo me siento animada tú te digo algo tú debiste que a todo tú estaba en la máxima no le voy a decir la verdad si me gustaría tener un equipo claro ¿cuál va a ser mi cabina? una nueva una nueva una nueva ¿de qué color? así como esta más linda que esta así con todas las luces le ponen hasta la mami yo a la enfoque el elenco me ponen la más chismosa me ponen a la mamikín para trabajar conmigo me ponen a la yarlene no me ponen a nadie pero es un programa ¿qué es tu programa? ¿verónica cabe ahí también? también me la meten a esta me la meten y a Vitaly no yo no a Vitaly es muy fina para estar con nosotras activate con el negro bendiciones no me ponen los cueros más chimosos para nosotros puede quedar despellejarnos me encanta ella tiene que estar de jefa porque a ella bastante que la han humillado ella era la que tenía que estar en los hediondos a mí me da un maldito pique eso mana no te tratan como tú debes de ser mira mamikín mamikín nada más entra al programa cuando van a hablar de Yailene tú podrías hablar de cualquier tema pero no se te han sacado y también que habla mamikín de ti ella no habla ningún ella dice cuál es el talento mío dice de todo en mí me acaba hay que acabar en la tola con una latrera no sirve en ninguna ¿por qué le regalan carro a Vitaly? a mí no ella lo dijo mi amor yo le comenté que comenté que tú lo con una lacra Vitaly la para de ese edificio Vitaly mi hermana y mi amiga te lo digo yo se lo dije le dije de todo mi amor te digo algo tú sabes que merecí ese carro tú mira de verdad yo me siento muy mal porque yo toda mi juventud la perdí aquí en este programa entiende yo me desacredité trabajando aquí mis mejores años de toda mi vida ese carro es una gripe que no te he abandonado nunca mi amor ese catarro estero catarro junior oficial tiene que dar bienvenida al programa ya tú estás en tu programa con tu elenco dale dale la bienvenida la bienvenida ok vamos vamos a hacer el coro como es como se lo merece ok vamos fuerte un aplauso con ustedes Mami Jordan el centro de noticias la Mami Jordan no 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 porque tengo que no me pega tengo que verme ¿cómo te darías entrevistando? suponiendo que tu primera entrevista tú haces una pregunta Vitaly como tú hola Vitaly como está Vitaly invitada hoy en el programa mi amor encantado y feliz de que te hayan puesto tu programa ay gracias si tenía porque tenía mucho rogándome para que venga pero no me había decidido ahora sí yo decía que tampoco iba a trabajar nunca aquí en este programa de Alofo que nunca dios me libre yo decía que tú sabes que trabajar aquí era como caer por el agua la pregunta no te metas toda la conversación ven acá como tú conociste a tu esposo tú mencionas demasiado a mi esposo ay no Vitaly no vaya a creer otra cosa Dios mío una entrevista donde están grabando no me importa pero qué es lo que te gusta de mi esposo responde ay Vitaly qué rico mi novio mi es que ya estoy soltera se parece a él y cuando yo algo así ay qué rico guaca dame el favor dios mío porque hay que revivir este muerto terminó la entrevista terminó la entrevista mami es verdad tú le golosiaste el marido a Vitaly en una publicación oye si ese hombre yo hasta le pago yo no tengo dinero pero cuereo para él excusa mami mira y tengo amigas que me han dicho a mí todo lo que ninguno no lo tienen a los doctor se tiene un ching así pero muy lejos moreno así alto yo no de esas túas así rico y se hace la barbita así con esa bocota y habla de que yo me tiro todo yo me meto en una de así yo digo diablo qué rico diablo y le escribo y le pongo Vitaly tiene otro señores no me gusta el live entre mil vamos a hablar del veinte mil señores que venía cerca y tú estás oficia de él Darwin en la casa Koala Music Net lente de contacto también en la casa espérate María Romero en la casa mánden su puchada Vitaly si tu marido te dice para que reviva la llama de la pasión me gustaría un coro con una mujer como la Mami Jordan un día a mí no me gustan esas cosas con la única que yo lo aceptaría sería con ella ajá después le gusta mucho y no te lo devuelves no ella no porque ya nosotros hicimos la mejor del edificio rojo la vista no sabes que tengo toda mi juventud metía aquí en este edificio que te dispuso lo fundé yo Emma esta episodio existía cuando yo verá mi primera entrevista o sea amor además te digo algo te gustaría que diera una vuelta en el McLaren tú y yo tú te imaginas tú y yo no va a mucha la ciudad tu marido que la pasé ay 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 yo estoy oficiada de tu marido qué rico este hombre está demasiado algo está pasando algo o se está viviendo hostel él sabe que es el marido de vital y vital es mi amigo no porque ahorita usted quiere que de verdad yo estoy como una loca así enamorada y todo Dios me libró a mí no me gusta ese cacoprieto tan feo parece un mono ese cacoprieto que le dé que se lo mueve a los goteros millones de dólares mira ahí se me pasó cuando tenemos cualquiera hace mucho hace mucho una amistad muy bonita por whatsapp por whatsapp que hablan ustedes de nosotros de nuestro negocio de los temas que vamos a tirar de nosotros de cosas importantes como el negocio va excelente gracias a Dios yo no voy por ahí pero va excelente no porque no porque está bien además estamos muy bien con el bingo el bingo no se está yendo ay por favor déme si le hago y tú eres socia de ella pero cuál es tu problema con Vitaly no 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 le veo tirando de Dios no 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 el bingo es de lado respetale sí ah pues ya eso es lo que me quería saber mira por favor respetale respetale si van a compartir marido pueden compartir el negocio claro es que ella no quiere mira como ya se le se te rica la cara cuando hablamos ahora me invito de verdad no puedo tirar música ahora me invito gastar el presupuesto le voy a explicar le voy a explicar para que no digan yo tengo ya no yo tiré un tema pero me faltan 50 mil pesos para grabar el video para hacerlo 50 mil pesos o sea si 50 mil para el video y la ropa los maquillajes que yo lo pido todo de Nueva York entonces tengo que esperar que me llegue todo caro brito que te puede dirá que esto va que estoy aquí o 100 mil pesos te lo puede dar ¿cuánto? 100 mil te está dando caro brito yo lo voy a decir a ella yo lo voy a decir mira que esto va que estoy aquí que hablemos aquí que me lo diga en mi cara que venga aquí mira déjame decirte algo mi amor pues nada quiero espérate que va de un anuncio este es mi cámara por favor se los suplico mira también es cinco necesito que ustedes me cooperen conmigo que ahora mismo tengo una situación que yo necesito contar con mi gente que me quiere mi gente que me apoya Dios Santo aleluya mi gente que de verdad me quiere mi gente que pueda decir si 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 que yo te dije que me llamara aquí está aquí está quiere tu cabeza para trabajar yo por ti pero es que yo no tengo la culpa de que a mí me hagan elegir ella a ti todavía no me hablan de ella bajo a toto oye lo que te voy a decir escucha mira rapa a tu madre es mentira todo lo que están pasados todo lo que están diciendo en este momento todo es mentira fue ordenado 7 in the 7 te diré lo siguiente yo no he pedido tu cabeza tú no eres nadie tú está aquí para hablar de ella le entró una lacra para tu madre si no se huele de orija de perra no voy a editar todo adiós gracias te amo no ay no dejó de poder ay no dejó de poder ay el teléfono no bueno para que en este momento te llame la lacra porque espérate no porque ellos están no pero también si te que en el le voy a caer su maldito relato mi hijo se va a caer el relato pero soy el del 3 y tú también lo sabes no yo no lo hago ellos te llaman porque yo no tengo miedo mami mami que es una lacra no corre y dátale lambón dios mío déjate una monería mira mi que llamara mi que para que yo diga para abrir para poner a brillar es la cámara que no me gusta no me gusta te llaman te llaman que lío allá allá ay cuidado la escenografía de millones ahí dale pero cerca del micrófono mami ahí dale necesito que por favor desde donde estamos con un salido conmigo mira ay esa soy yo que no me voy allá si mi amor ay borren ese ching mira me va a caer allá y todo ya dale ay dios mio pero un cuerpazo ay si aquí me va mejor ajá no necesito esa es la que vota esa esa necesito que dejen de buscar el sonido conmigo por favor mira como te llamo a la mami que para que me tuya el cuerpo mira este de la monica llamando a alguien para que tuya el cuerpo no I don't know ustedes toditas son mis hijas a ustedes el aparillo cuero sucio y de esa di que cuando yo la situa romper al micrófono al micrófono y el doctor esta mirando para allá abajo y dejen de ay 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 se me ve aquí y yo de abajo si el reloj cogelo todo y dejen de esta de ridicula que cuando yo de una vez quiero pelear de una vez se ponen de boca a camera di que di que vengan al edificio de oro pa que va a venir edificio de oro pa que va a venir a los focos que me metan a precio y me llama la policía y de todo todo lo peito lo quiere resolver aquí y no cuando yo le diga que vamos a pelear nos juntamos frente a mi ser green esta bomba es que nos matamos a mi no me esta llamando cuero como a mi que el aparillo y todo ese cuero sucio y te voy a decir algo editate editate en mi coco en mi bi rounding en mi gé­fe es que ahi me veo una pera the way itare iiii y te voy a sacar de aquí ¿Por qué me llamaron? A ti te llamaron para que hable de Yailin. Tú no tienes tema, tú no corres. Tú lo que tienes que hacer a un niño es que le importaste a ese gallo. Oye, bebé, tú no corres en este tema, tú no eres nadie. A ti, tú trabajas en este programa, yo te voy a sacar de aquí. Te voy a sacar y te voy a meter yo. Te voy a sacar y te lo juro y apúntalo, que te voy a sacar este programa. Yo me voy a quedar con mi tal y nosotras dos controlando. Gente, muy bonita. Espérate. Ay, pero perra y todo. Ay, yo no sabía que yo me veía. ¿Por qué tú no me diste esto? Mira cómo se movió. Mira qué linda. Pero no nos dio chance de decirle a Mami King que tú la querías para el grupo soñado. Ay, tenía que decir, se lo dije. Claro, sí. Ay, pero mira qué bonito, me veo. Para que tuviera que acatar tus órdenes. Tú te imaginas tu jefa. Es que yo voy a ser la jefa de todas. Oigan, de todas. Incluyendo a Vitaly. No, porque Vitaly está en este caballo y yo voy a controler el otro. ¿Qué sueldo tú le pagarías a Mami King mensual? 5,000 pesos. Ahora, Santiago. Ella no vale más de ahí. Ella vive con un delivery y le da todo. Esa otra, hay favorito. Esa otra, hay favorito. Otra, hay favorito. 5,000. Mantiene el mario, vive con un delivery y la hija votando el papá. Esos son los cuoros más, los cuoros más caros son estas que yo tengo que me ven criticando. Para usted criticarme a mí tiene que vivir con sus hijos, mantener y hacerlo todo. Porque eso es de que tengo una hija y vive donde el papá. Pero para vivir con el delivery y comprarle suyo la silacra. Que yo me lo trago, yo no lo voto. Santiago. Hay un favorito. Pero puede ser que ella no se mejor. Está muy lambón de lo que sí. Está muy lambón. Oye, oye, oye. No puedo yo. Ninguno va a hablar mientras yo estoy aquí. Tú no avisas. Solo mi estarillo. Oye, tú tienes el programa entero diciéndole a ella. ¡Oye! 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 Oye, oye, porque este es el que se oye. Hello, fuck! Te digo algo. Yo a través del odio. No te voy a decir que no. Este tipo está el amor que él, como... Oye. Venga acá, venga acá, venga acá. Venga acá. No, no, no. Así no. Venga acá. Es que tú eres muy lambón. A mí me manda acá. Yo digo lo que yo quiera. Mi voz que me ahoga. Ah, entonces, entonces tú me dices. Yo vengo al programa y yo tengo que responder lo que tú quieras, nada más. No, no, no. Oye, una gente dice que no. Yo acabo a quien yo quiera. Usted contrató a Mami Kim para que Mami Kim en su cara se lo digo. Usted la contrató para que acabe a Yailin. Usted la contrató para eso. Oye, diga que no, que no. Yo me hicieron a quien yo quiera. Me temo a quien yo quiera. Hágalo lo que usted quiera. Mami Kim es una estrella de la comunicación. Eso es ella. Emergente. De las mejores comunicadoras de este país. Oye. Es como mi hija. Calle, sabiduría, experiencia. Que tú tengas tu problema. Este tipo cielo amor. Eso es tu problema. Te digo que lo que pasa es que como él tiene problema con Tecachi, que Tecachi lo iba desafiando. Porque cuando Tecachi te dio que estaba el premio que andaba solo, no le frenaste amor. Otra de guapito. Tecachi, como Tecachi lo iba acabando. Mandando la baña, diciéndole de todo que hasta la Yailin le sacó lo peo por Sistinal. Que para estar feliz con su esposa, la Sisti. ¿Entiendes? La Sistinal. La Sistinal. La Mulsita. Después de la Sistinal le acabó. Él metió a la Mamikin aquí. Para que Mamikin acabe a Yailin. Para él tener todos los contenidos que pasan en la familia. Por eso es que a Yailin no deja ni que Mamikin se le pegue a la carajita. A la castrecha. Ja, ja, ja. Porque lo que una farisea, la amiga de la de otro lado, es que lo peor que la tiene aquí para que acabe a Yailin. Puedo decir algo en vivo. En serio, Mamikin. Perdón. ¿Cómo es que tú me dijiste? No. No. Ay, pero cuidado también se lo está dando porque, mi amor, cuando tuve que la mamikin está así y que la mamikin... Espera, dame un segundo. Algo serio. No puedo. Mira. Oye, espérate. Quiero un aplauso. Ay, gracias. Pero no para ti. Vamos. Señores, la cerveza República. Y el de la verdad, me dijeron un segundo. Está bien. Continuamos, Mamikin. Que la cerveza que... Pero consigan una cajita para allá. ¿A quién tú sacaría? En tu primera medida como jefa aquí. ¿A quién sacaría? En el edificio completo. Analiza a una persona que tú sientas que no está haciendo nada en este edificio. Que debería estar fuera de este edificio. ¿A quién tú sacaría? Una persona que de verdad... Nadie. Con una mala energía. Nadie. Nadie, Vitaly. No fui yo que se... ¿Pero por qué todo ahí se llama yo? Nadie. Nadie. Amiga, relájate. Yo estoy aquí tranquila, que nadie te va a sacar de aquí. Yo estoy aquí. Oye. Es que yo me siento... No, no, tranquila, que lea así. Cuando llegue nueva. Cuando llegue nueva. Cuando llegue nueva. ¿Sabes lo grande del caso? Que ya le copié el nombre de Mamikin. Porque Mamikin es primero que Mamikyo. ¿Está verdad? Sí. Sí, es verdad. Claro, pero tranquilo que te voy a responder para que tú te sientas feliz. Este cuerpo es un cuerpo internacionalmente rico, millonario, viajero, internacional. Mamik bajo a Grajo King. Tiene dos días que sale en la red porque se puso a hablar de su hermana. Dame un segundo. Somos 196, ¿verdad? Somos 196. Ya hay cinco ganadores. Hay 20.000. ¡Ay, qué fuerte! Ahora el 30 y el 40, autor. Son celular o computador. Oigan esto. Un aplauso. ¡Qué amor de licor sierra! ¡Qué amor de licor sierra! ¡Qué amor de licor sierra! República, acaba de entrar ahora mismo, me dieron la noticia en las cadenas Total Wine. Eso. Total Wine, que es la cadena más grande de licor de Estados Unidos con 250 tiendas, señores. ¡Wow! ¡Qué amor de licor sierra! Así que síngate tu madre, vainita. ¡Ya! ¡Presidente! ¡Evita! ¡Crecimiento! ¡Crecimiento! ¡Estoy esperando! Estoy esperando. Estoy esperando todavía la vaina. ¡Ahora me llena nada de odio! ¡Mami Jordan! ¡Fum! ¡Entre yo! ¡Estoy esperando! ¡Estoy esperando! ¡La vaina de ustedes! ¡La, la, la! ¡La, la! ¡Eee! ¡Los! ¡Los! bato de algo así, le mandenlo para acá. No di que el muerto ese, accionita rana que tenemos de un 1%. Mándenlo hasta de algo así aquí. Estamos en 250 tiendas ahora. Entramos ahora mismito. Total Uay en Estados Unidos. Allí en USA. Nosotros. Y abusen aquí, que nosotros en par de años cuando tengamos la balona, los cuartos, vamos a comprar a ustedes. Sigue. Seguí. Mami Jordan. Gracias. Es verdad. Gracias a la diáspora por hacer la cerveza número uno, Dominicana. Mami, al principio estábamos hablando a la diáspora. Estos son los dominicanos que viven en el extranjero. Gracias a la diáspora. Mami, hablando del extranjero, si te toca para el show del día 2 de octubre, Total Uay en República, 250 tiendas en Estados Unidos. Gracias a la diáspora por el apoyo. Ustedes han hecho que esto sea grande. Gracias. Perdón. Ay, qué perra. Si te toca compartir la habitación con Mamikín, ¿tú qué vas a hacer? Nada, comparto. Pero tengo que tener que amanecer con un pantalón porque a ella le encanta a los toto. Evítalo. Evítalo, evítalo. Sí, no, no importa. Yo me curo con ella porque me dé risa porque ella es la envidia hecha gente. O sea, la envidia viviente. Yo me curo con ella pero no es que ella es mi enemiga. Ella no califica para ser mi enemiga, ¿entiendes? Pero si me tocaría compartir con ella, sí, porque ella no corre. ¿Vas a dormir con un pantalón? Me pongo un pantalón porque a ella le encanta el tortillerismo. Más que lo... ¿Entiendes? Entonces, claro, no importa, no tengo nada que ver con eso. Además, en mi carrera tengo que bregar con todo el mundo. 42 North en la casa con la MusicNet también. Y le voy a decir algo, después que soy artista, ustedes saben que ahora yo ando con el chofer, después que ahora me hice rica, o no rica, digo que tengo mucho dinero guardado, que la gente duro a ver que es todo con dinero. Exacto. Tú sabes, yo ahora tengo mi chofer en manejo diferente. Ahora exacto, ahora tengo Mercedes, ahora tengo Tajo, ando con mi compañía de Yariah y Rencar, que es mi compañía mía que la pago. ¿Lo conoces, amor? ¿Es? Claro. Este es mi compañía y tengo un chofer contratado fijo para este cuerpo de esa compañía. ¿Cómo anda el DM de Mami y Jordan? Porque tú... A mí nadie me tira porque yo hablo todo. La gente está chiva. Yo no sé por qué la gente me... Y el político bien. O sea, los tigres me tiran y cuando yo... ¿Tú sabes lo que están haciendo ahora los tigres conmigo? ¿Cómo ellos saben? Y yo soy picotero y hablador y hablo todo. Ellos ponen un mensaje. Tú sabes que cuando tú lo lees, que negra, la pantalla que... Esfímero. No, no, no. Que si yo le hago un captura, tú sabes en Instagram. Esfímero. 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 Todo eso. Mi amor. Ay, yo quedo mala. Yo no sabía. De campesina me escribió uno durísimo. Yo estaba enamorada de él y de todo. Y cuando él me vio a la discoteca y me escribió que le hago un captura para tener pruebas de que él me tiró. Amor, me dijo, que eso es lo que tú tienes, mi amor. República Total Wine, totalwine.com es la página donde puedes comprar en línea. Pero ya estamos en 250 tiendas en Estados Unidos y Canadá. Tan feo para la foto. Se sigan contratando al monito aquí, que aquí, acá, Pueblo, a todos son muertos. No pudieron. Tuvieron tiempo de comprarnos, de darnos 300, 400 millones de dólares por la cerveza, por la marca. Ya no. Queremos 1.500 millones. ¡Pabla! Ahí, 1.500 millones de dólares. Pájate dos, doctor. Tú coges dos millones. Toma dos millones y tú no me vuelves a ver más. ¡Ah, nunca! ¡Te pierdo, ahí! ¡Avíste, salgo de Vitaly! ¡Avíste, ahí viene con su palomería. ¡No! ¡Su artillería! No, porque ahora cuando entramos, la marca valía 400, dos millones, ahora vale 600, 300, entró a Total Wine, República, de una vez, 250 tiendas, es una moña, dos millones al doctor. Usted se agarra a 100 mil ahí, que usted me dijo, que nos conocimos ahora. ¿Se puede hacer un adelanto? ¿Eh? Un adelanto. Voy a hacer medio millón para que no haga ni el todo. Me ponga el número uno de toda la vaina. tú llevo un nuevo a un millón. Eso. Ayer ya le diste el carro, no le dé nada. Un millón. un millón de dólares, un millón de dólares. Los técnicos da medio millón. Estoy repartiendo lo cual, tú todo ya. Un millón de dólares. Un millón de dólares. Mira, mira. Dime a ver, una cabina. ¿Una qué? ¿Una cabina? Tú no volaste. Una cabina. Mami, yo la apostaba, una cabina, tú malo, una cabina, vamos a por ella. No, 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 o sea, no te voy a tomar a ti, mi amor, pero relájate a tu miedo. ¿Cómo eres la llamada? ¿Cómo que te voy a llamar? Mami, yo la apostaba. No sé lo que hizo. Digo, el doctor, dijo esto, dijo esto, y se voló por acá y después voló a los técnicos y a mí me voló. Pero antes te dieron un malaren, mi amor. Mi amor, no me dio nada. No va a la valla. Me voló. Pero te dieron un malaren. Eso es aparte. ¿Un qué? ¿Cómo que se llama? Millón y medio. Mira, doctor, yo juraba. Pero de boca todo me ir feliz. Cuando se habla de cuarto, hasta, oye, hasta imaginar y uno se siente bien, oíste. Cuando se habla de cuarto, Marquitos, de a cien mil, lo técnico y algo así. Le digo a los señores, no me ven más nunca ustedes. Así que TotalWine.com, gracias a mi gente TotalWine, República, el servicio oficial del evento del 2 de octubre, el The Prudential. También mi gente de Death Freedom, YouTube Presenta, que viene YouTube. Era en junio, doctor, pero creo que va a ser en abril la vaina no va a ser de YouTube. ¿Lo que me dijiste? Sí, atención mi gente, que esto es importante. Las personas, los jóvenes o los adultos, lo que sea, adolescentes, que están incursionando en YouTube o piensan incursionar en YouTube, a lo que se une a Google y traemos los próximos días, porque ya me están cambiando la fecha, creo que más cerca, creo que va a ser ahora en abril, para que vamos a hacer un foro, un encuentro, unos talleres, para que sepan las herramientas y cómo fidelizar tu público y los trucos, no trucos, sino herramientas, herramientas, los consejos, los tips para que puedan sacarle el mayor provecho a la plataforma de YouTube. Lo que quieren iniciar y la gente que está. Y los que están. Para maximizar. Para maximizar, para que aprendan cómo la cuestión de la audiencia. Entonces estaremos habilitando una página donde se podrán inscribir para que tengan una invitación digital y con eso podrán estar presentes en estos talleres. Estaremos dando la fecha en los próximos días. Importantísimo que todos asistan, los que entiendan que necesiten este curso-taller de New York, es que vienen de Google New York, YouTube New York. Y, no, mi gente, es un aporte de nosotros para ustedes para que también puedan crecer y también puedan ser parte de este gran mundo digital y de la comunicación. Así que viene en serio. Si pudiera ser también online. Bueno, para que veas, no lo había pensado, pero sí también lo podemos transmitir en vivo para que todas las personas que no estén presentes también puedan disfrutar y adquieran los conocimientos y tomen su nota. Así que sabemos que mucha gente incursionando en este mundo del podcast, del blog, blogs y todo eso y podrán tener la oportunidad de prepararse mucho mejor ya que YouTube es una herramienta muy, 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 muy poderosa y tiene sus métodos que a todo el mundo no le funciona lo mismo y es lo que se va a tratar de explicar ahí. Según su público. Sí, es según su público. Así que Google se une a los foques para que ustedes tengan la oportunidad de maximizar su plataforma, su canal de YouTube. Así que pendiente con eso y no hay ningún tipo de restricción de que fulano de este grupo o de este grupo o el que quiera a él que vaya. Gratis. Gratis también. Ni un peso. Así que mamí Jordan, cuéntame. Terminando. No, nada, tú sabes, yo quiero que mi gente me apoyen, que me apoyen, que ahí, tú sabes, estoy haciendo un minguito por correspondencia, saben que los tengo altos con eso, pero tienen que seguirme, mira, deja a Berenice allá fajada. ¿Cómo funciona lo del minguito? Ay, no quiero decir más que Poyota de Bucacámara diciendo eso, ahora tengo pilas de contrario y no tenía antes. Ahora todo el mundo hace vida. No, 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 muchas gracias Carlos, bebo a México, saludo a Giovanni Artes, Héctor García y Marlene Bracho, nuestra gente de República de New Jersey también, que están trabajando fuerte con la marca, así que gracias de verdad por este gran paso para nuestra marca República que entra a 250 tiendas en Estados Unidos, así que soy billonario en peso, ahora mismo, estoy que no me aguanto, pide por tu boca, pide por tu boca. Yo soy billonario en peso, soy billonario en peso, hoy tienes una luz que irradia en memoria eso, soy billonario en peso, hasta yo voy a brindar, vamos, brindemos por eso, billonario en peso, no, no, no voy a, no voy a abusar de las bendiciones, para que la gente vea que lo que es, no voy a, de las bendiciones no lo voy a abusar, a los coños, por nuestro futuro, billonario en peso, tenían tres meses, tenían tres meses, para meternos manos y no lo hicieron, valemos 1500 millones ahora, yo tengo 100 de esos, 100 mil, no, yo te voy a subir, ¿cuánto me van a dar? 2 millones, brindemos, 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 estamos total wine, tú estás loco, salud, tú estás loco, billonario, billonario, lapis, ¿cuánto te va a dar una fiesta? para prín, para prín, déjame, quiero que lo repete, quiero que lo repete, respétame a Verónica, y a Cali, te la voy a repetir, respétame el lapis, respétame el lapis, te la voy a repetir, respétame el lapis, con lapis no te meta, escúchame, 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 ya soy millonario, ya soy millonario en pesos, billonario, acabo de ser billonario, porque la vaina subió, déjame mi centricidad, si él me quiere cobrar 10 millones de pesos, para que le cante a prín, el lapis no te va a tocar a ti, mi amor, el lapis no te toca a ti, ni quiere cobrar contigo, ni que él te evita ni nada, mi amor, lo hacemos de vaina, como de que, es hijo de un millonario, y se topa con nosotros, ya doctor, de sorpresa, de sorpresa, ya está, la canción que me ha pegado, toda, déjame hacer mi centricidad, de billonario, por mujeres como tú, hay pila de divareo, bien, cuando uno nos tenga esto, te va a maquinar su mente con mareo, por mujeres como tú, hay hombres como yo, ay, el lapis es el mejor, el lapis es el mejor, tú lo has visto en Los Soberanos, sí, el único que pone a los pocos, que es rápido el lapis, por eso es que las van a apreciar de ti, dice, dice Elga Paulino, en el super chat, a los pocos no se imagina, lo que él está diciendo, señores, total wine, amor, no es cualquier cosa, es como un target, pero tú no estás defendiendo el lapis, puñazo, oye esta mierda, ey, escucha esto, que importante, escucha esto, wey, escucha esto, no pongas más huevos que huevos diarios, todas las pelucas, me las ponen más brutas diarias, no tienes peluca, eso no es peluca, diablo, pues tú eres bruta natural, entonces, dice aquí, Elga Paulino, a los pocos, a los pocos no se imagina, lo que él está diciendo, señores, total wine, amor, no es cualquier cosa, es como un target, o sea, lo que está en Estados Unidos, de la bebida, eso es grande, no está entendiendo, que soy billonario, billonario, me convertí en billonario, ahora mismo, mira, esa, 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 esa tienda, y de que te va a ser millonario, si no te gastas 10 pesos, billonario, B, no, B, B, oye, este rico, nosotras, no somos billonarias, con B, pero nosotros, ¿sabes que nosotros metemos en The Wall, y gastamos 10 mil pesos, ahora, porque no es eso, en The Wall, donde sea, en cualquier cabare, de eso, y mira, y aportando a eso, esa es una de las tiendas, de distribución, más importante, de Estados Unidos, billonario, oye, distribuye más de 8 mil, vinos, y 3 mil, y tu hermano, billonario ahora, toda mi vida, toda mi juventud, loca, porque hasta me coger, ahora que rico, me voy a morar, ahora menos, antes que yo quería, cuando él no era rico, cuando hicimos, cuando hicimos, cuando hicimos, cuando hicimos, cuando hicimos, cuando hicimos, este edificio no estaba, yo tengo un anillo, yo tengo uno, aquí ven, ay, ay, vamos a terminar, ay, gráveme, ven, caí, gráveme, gráveme todo, billonario, cuando se acabe, cuando se acabe, este envío bajo, en el ticket master, ¿lo vieron? Tiquetera, espérate, con esta mano, espérate, ay, no, de verdad, no, que no, que no me quiero casar ahora, que estoy muy morda, no, que no, que no me quiero casar, Dios mío, pero el billonario, ¿es billonario? ¿es de verdad, papi? sí, sí, no, pero vamos a apuestar, la emoción está devuelta, tras su exitosa presentación, en el Madison Square Garden, al ofoque, el show de YouTube, número uno del mundo, llega al Prudential Center, el 2 de octubre, únete a la fiesta, y vive una noche llena de ritmo y energía, no esperes más, boletos a la venta en Ticketmaster.